Casa Seat cierra 2023 con récord de visitantes. 214.900 personas han pasado por el espacio en donde se han celebrado más de 200 eventos públicos que se integran en la agenda cultural de Barcelona. Como en sus otras dos temporadas, las jornadas de mayor afluencia se centran en Sant Jordi, el 48 Horas Open House Barcelona y los Magic Days, siendo el 29 de diciembre el día con mayor número de visitas, con un total de 3.489 visitantes. Durante el año se han programado todo tipo de eventos sobre movilidad, música, arte, literatura y empresa, entre otros. Para ello, Casa Seat ha contado con invitados y expertos nacionales e internacionales como Estopa, la escritora Megan Maxwell, los chefs Hermanos Torres, la cantante Lola Índigo y la periodista y youtuber Judith Tiral. Con el objetivo de dar visibilidad a las nuevas generaciones e impulsar los jóvenes talentos en su carrera profesional, el espacio ha apostado también por nombres como los podcasters de La Pija y la Kinky o las cantantes Julieta Belén Aguilera y María la Kinky.